Los increíbles beneficios de la infusión de hoja de guayaba. Bien sabemos que las infusiones de las hojas de las frutas son un gran recurso medicinal desde la antigüedad. Con solo unas hojas de alguna fruta, podemos obtener increíbles remedios. Por ejemplo, tanto la fruta como la hoja de guayaba aportan grandes beneficios a nuestra salud. Y hoy, en Remedios en Español, te contaremos qué beneficios nos brinda la infusión de la hoja de guayaba. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita, y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Mientras que la fruta de la guayaba nos aporta vitaminas, minerales, fibras y otros tantos nutrientes, en las hojas encontramos propiedades como flavonoides o taninos. Esta infusión trabaja directamente con algunas enfermedades o síntomas, tales como 1. La diabetes. Por sus propiedades, reduce el nivel de glucosa en la sangre sin aumentar la producción de insulina al ser consumido con regularidad. 2. Diarrea. Contiene propiedades antimicrobianas, siendo eficaz contra la diarrea y enfermedades parecidas. 3. Dengue. Según experiencias ajenas, al hacer un té de 9 hojas de guayaba en 5 tazas de agua, contribuye positivamente en contra del dengue. Solo debes hervir las hojas en esa cantidad de agua hasta que se consuma a la mitad. 4. Control del colesterol malo. No afecta negativamente al colesterol bueno y actúa efectivamente sobre el colesterol malo. 5. Fertilidad. Se dice que contribuye positivamente a los hombres que tienen problemas en estos ámbitos. 6. Malestar estomacal. Termina con intoxicaciones alimentarias y más aún si potencia sus efectos con un poco de cúrcuma. 7. Para la bronquitis. Expertos han sugerido el consumo de este té para mejorar los síntomas de esta enfermedad. 8. Próstata. Aporta muchos beneficios para los hombres con problemas en ella, inclusive el cáncer. Para concluir, contribuye a diferentes síntomas o situaciones. Por ejemplo, peso corporal, metabolismo, digestión, asimilación de azúcares, caída del cabello, caspa, puntas abiertas, para la piel, como raspones, picaduras, cortes pequeños, acné o espinillas y hasta para el envejecimiento prematuro. Las hojas de guayaba funcionan perfectamente en todo esto, en ocasiones frotándolas en el área, lavándote con ellas o poniéndolas sobre la parte afectada. Pero hoy te diremos cómo hacer su infusión y obtener sus beneficios para el sistema del cuerpo, es decir, por dentro. Procura buscar unas 6 hojas de guayaba sin manchas alguna y ponlas a hervir. Al concluir, déjalas reposar por aproximadamente 30 minutos. ¿Eres de los que se criaron tomando tés o infusiones desde la niñez para curar síntomas y enfermedades? Nos gustaría saber hasta cuáles países estamos llevando nuestros conocimientos, por lo que escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Si te ha gustado nuestro video, regálanos un me gusta. Comparte nuestro video con tus familiares y amistades, nunca sabes a quién puedes ayudar con la información que tú recibes. Ah, y recuerda que tu opinión es valiosa, por lo tanto, escribe en los comentarios tus inquietudes y lo que más te ha gustado. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. Adiós.